Reacción, estamos puetos pa' la vuelta, estamos puetos feos, feos pa' la vuelta Así que por favor suscríbete ahí debajo, Luigny reacciona, vamos a aprender esta vaina Esto es Teyomel el Meloso, Jaisel, la melodía se llama Son tantos, 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 tantos qué, tantos enemigos Dale, Luigny Corporam, Chris Films produce este video Ok Ok, vamos un poquito atrás para darle volumen y que escuchen la entrada Quiero resaltar algo en el caso de Jaisel Que el chamaquito está haciendo unos intro cabrones, lo digo Vamos a escuchar Son tantos enemigos Tantos, tantos, tantos enemigos Tantos, tantos, tantos enemigos Ansel, acocotealo, productor que está ahora mismo haciendo un excelente trabajo Y en esta ocasión con Jomel el Meloso Que Jomel es un chamaquito durísimo junto a Jaisel la melodía Vamos a escuchar esto de tantos, son tantos Se llama la canción, qué mezcla me dan Cómo se escucha la combinación de ellos dos Tantos enemigos, son tantos enemigos Al que tenga aquí tiro explosivo No puedo solo, necesito que Dios se me abrigo Porque son tantos enemigos Tantos enemigos puestos pa' acabar conmigo Son Eh, los chamaquito de ahora, de la nueva Me gusta el sistema con el que están trabajando Y tengo que resaltarlo Colaboración con todo el mundo Cero chimoteo Están enfocados en lo que es negocio y música Mire cómo Jaisel en su mejor momento con Jomel Aunque son cercanos Las compañías son muy cercanas De ellos dos Y qué bueno verlo colaborando Jomel es un tipo que no ha fallado un verso, eh Jomel no ha fallado Bueno, ha fallado como uno o dos Pero Jomel es duro Tantos enemigos, tantos enemigos son Tantos enemigos, tantos enemigos son Espérate, espérate Yo escuché una voz ahí debajo que decía Que lo que es guau guau Espérate, dale un poquito Coño, Jomel, espérate Tantos enemigos son Tantos enemigos, tantos enemigos son Sí, sí Lo dijo, eso es burlando Sé que lo que es guau 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 Por eso no tengo amigos son Tantos enemigos 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 son Éxitos en el dembow Es porque la gente Siente eso en el oído Y cuando suben Esa vaina Todo, eh Tantos enemigos son 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 Tómate un chivo Cuando veo par de fiesta Le suelto con lo explosivo Tengo un enemigo Que no la corre conmigo El otro día vi un video Mamándoselo a los amigos El diablo ¡Buf! Quemado Creo que esto es para Rochi Tengo un enemigo Que no corre conmigo El otro día vi un video Mamándoselo a los amigos Había uno de ellos acá Hace un tiempo Que vino precisamente A verlo a él A Rochi Y Jomel ¿Por qué dirá esto? Tengo un enemigo Que no la corre conmigo El otro día vi un video Mamándoselo a los amigos Lo quemó feo Lo ratrilló Lo humilló Y en el caco duro Le dio Tantos enemigos son 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 Ah pero el guardia Está dado al diablo Y desacatado Que esperamos que eso Sea un uniforme Mandado a hacer Vainas de utilería ¿Eh? El video tiene En apenas Unos Tres semanas Tiene 3.5 millones Estos chamaquitos Están haciendo millones De agua al diablo Los artistas De la vieja Que se pongan Porque estos chamaquitos Están haciendo millones Normalitos con los ojos cerrados Son tantos enemigos Tantos enemigos son Tantos enemigos Son tantos enemigos Son tantos enemigos Tantos enemigos que ya no confiden nadie Por eso El verso de Yaisel Aunque Yaisel Es como más comercial Más tripeo A nivel de rapeo No es que él falla Sino que él tiene un estilo de verso Más Bacanito Más chelchoso En el caso de Yomel Yomel monta mucha pila en los versos Aunque vamos a escuchar Si Yaisel lo monta también Eso no tengo amigos Son tantos enemigos Yo contra todo No puedo solo Pero Dios nunca me deja solo Ay me gustó esa cotorra No puedo solo Pero Dios nunca me deja solo Yo contra todo Atención a este muchachito El otro en la plataforma Yo contra todos Pero Dios nunca me deja solo Yo gano El diablo Con Yomel de componente Peinando la San Vicente O sea Haciendo una diligencia Haciendo una vuelta fea Y con un peine lleno Por si acaso Diablo Ahora mira Yo dije lo del verso Porque este chamaquito La ratrilla Y la pone fea Lo que pasa es que Él hace unos versos rápidos Te dije Entré por aquí Pásame el balón La donqueo Rompo la cancha Y me voy pa' mi casa Necesito que Dios sea mi abrigo Porque son tantos Necesito que Dios sea mi abrigo Estos muchachos Creen mucho en Dios Y usted me puede decir Lo que sea Que están cantando Músicas raras Creen en Dios Y mencionan a Dios Yo estoy seguro Que esa vaina funciona Olvídese del mundo Olvídese de eso Que el que funciona Es el balbú Son tantos enemigos 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 Que ya no confío en nadie Por eso no tengo amigos Por eso no tengo amigos Y hay que tener mucho cuidado Con eso No todo el que se acerca a usted No todo el que está de su lado No todo el que le está dando Un aplauso de pana suyo Hay gente que van con careta Lleno de demagogia A zarar a dañar la vaina Y a buscar informaciones Tantos enemigos son tantos enemigos Tantos enemigos son tantos enemigos